pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree usted que llega tanto a los jóvenes? Los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo... Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista. Ciertamente, bueno, es que no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista, la nueva despenseriana, creo en el individuo y no en el Estado.